Muchas de las chicas piensan que el hombre me pegó, pero no entienden de que tengo un dolor muscular en el cuerpo. Quiero empezar diciendo mi nombre es Lorena Borjas. Y bueno, la razón que yo llegué a este país, estaba muy joven, tenía 20 años, y realmente no tenía un futuro en México. En ese momento me identificaba como un chico gay, pero mis pensamientos principales eran tener un médico supervisado en hormonas para hacer mi transición supervisada por un doctor. Yo llegué aquí en el año de 1981, cuando yo tenía 20 años. Bueno, llegué con la mente de hacer mi transición de hombre a mujer. La hice, pero no tenía documentos legales. Fue en el año del 86 cuando yo pude tener mis documentos por el presidente Ronald Reagan bajo una amnistía. Yo apoyé esta billa. Yo creo en la idea de amnistía para aquellos que han puesto... En cinco años, podría decir que fue para el 90, para el año 1990, yo ya era residente permanente de los Estados Unidos. Pero fue en ese mismo año cuando mi vida dio un giro. Un giro que pues yo no esperaba que la vida me cambiara. Lo que pasó, tuve unas convicciones. Las convicciones no me permitieron hacer mi... Renovar mi residencia permanente, ni tampoco hacerme ciudadana de los Estados Unidos. Estas convicciones, una era arresto de prostitución y algunas convicciones por asuntos de tráfico. Bueno, no eran asuntos de tráfico, pero en ese momento me dieron esa acusación. Mi vida se me hizo un paro en ese momento, pero igualmente yo seguí trabajando hasta en el año de 1995, que decidí yo emprender un camino como activista, cambiar todos algunos sistemas de la policía. Y realicé mi primera marcha trans, ya como trans, ya como mujer, ya identificada como mujer. I was the founder of the Queen's Pride Parade, and I know how difficult it is to organize LGBT people sometimes. And Lorena actually went out and organized the transgender community. And sometimes our transgender folks don't even have the self-esteem to think that they're worth organizing and fighting for their own rights. But Lorena gave them that dignity. She went out and said to them, no, you're valuable, you're worth something, and we're going to fight for our rights together. And so that's why I really admire Lorena, because she has done a tremendous job organizing the transgender community. All the while, she was having these other things go on in her life. So despite everything else that was happening in her life, the record that she had, the struggles that she had for her own life, she was still out there trying to help other people. And that's something I think everybody can admire. Y entonces la misión mía me llevó a tener un grupo que ahora somos 479 mujeres trans registradas en mi organización. Pero mi enfoque sí empezó ayudando a las mujeres trans que viven con VIH, SIDA, y siendo arrestadas. How are you? How are you? How are you doing? How many syringes would you like to do? Six? Yeah, sure. Do you know what size? Three cc? Is this for hormones? For hormones? Okay, so I'm going to give you six three cc needles. Do you need any alcohol pads or band-aids? I'm going to have alcohol. Sure. Here's a couple of band-aids, just in case you cut yourself. Do the injection. Okay, see you next week. To me, it was a matter of justice, to get Lorena justice. I felt that the conviction that she had on her record should not disqualify her from being an active member and an active resident here in the United States of America. Daniel Drum, eh, lo conocí en una protesta en el 2000, en el año 2000. Eh, Daniel le interesó mucho trabajo. Daniel, a través de los años, se hizo mi best friend. Daniel Drum, ahora es my best friend. Daniel, lo conocí en el 2000, como dije, él se hizo mi mejor amigo y él me dijo, Lorena, don't worry about it. You do the best job in New York City, and I'm here for you, and I'm going to help you. I'm going to be with you for all, all the time. Lo estoy diciendo en inglés. Eso es lo que él me dijo en inglés. Y yo le dije, Daniel, thank you, and aprecié. Entonces, we have, tenemos una amistad por casi 20 años, y estoy ocho años. Eh, Daniel Drum me presentó, he's introduced me to Melina. He's introduced me to the Gobernador Cuomo. He's introduced me to a lot of people in the community. So, I wanted to honor her at the Queens Borough President's annual LGBT event in Borough Hall for the work that she's done in the LGBT, the lesbian, gay, bisexual, transgender community here in Queens. That's really something important to me. A través de mis años, yo he sido reconocida por el alcalde de Nueva York, David Dinkins. Yo he sido reconocida por Leticia, la defensora del pueblo. Yo he sido reconocida por el presidente del condado de Queens. Yo tengo un total de cinco proclamas que me ha dado el estado de Nueva York. Soy el gobernador Cuomo, eh, al parecer, vio todo mi trabajo comunitario, y el diciembre 26, él me hizo una llamada por teléfono. Y cuando me hizo la llamada por teléfono, eh, yo me puse, me asusté, eh, porque yo estaba esperando ya esa llamada. Yo ya esperaba que esa llamada llegara. Entonces la llamada era, fue que me dice Lorena, congratulations, me dijo, yo tomé tu caso, y yo he visto que tú has hecho una labor bastante grande por veinte años, por veinticinco años, y tus arrestos, tus convicciones, fueron en el pasado. So, tú no tienes ningún arresto desde el noventa y ocho, tu vida está dirigida a la comunidad trans, dirigida a hacer todo lo bueno, y yo, por mi parte, yo te perdono. Y yo me puse a llorar, y yo todavía no podía yo creer lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, todo este trabajo lo hicimos a través de la organización Transgender Law Center. Yo estaba muy feliz cuando escuché eso. Y yo me sentí que cuando el gobierno le dio la párdena, él le hizo lo correcto. Y él realmente cambió una situación que era una situación negativa en su vida, y le hizo una positiva. Así que ahora, ella puede ir a trabajar con personas que han tenido otras dificultades en sus vidas, y puede decirles a ellos, wake up cada día, go out, y fight. Porque ella tenía que hacer eso, y ahora ella puede ayudar a otros. Y yo creo que ella es un buen amigo y buen amigo. Ahora puedo decir que me siento la mujer trans más dichosa, la mujer trans que ya no tenía que levantarse temprano para hacer prostitución, la mujer trans que todavía sigo en terapias, porque mis terapias no han parado. Yo todavía sigo en terapias, todavía sigo tomando medicamentos para evadir estos pensamientos. Porque no fueron fáciles vivir 20 años de mi vida pensando qué iba a hacer, dónde iban a ir a parar. Pero yo, con todo y el problema que yo tenía, yo seguía ayudando a estas mujeres por 23 años, creo que ya voy a cumplir 25, 24 años haciendo este trabajo. Y créanme lo que yo hago, lo hago con mucha dedicación, lo hago con mucho amor y con mucha pasión. Y el resultado, el resultado más positivo, es verlas a ellas felices, verlas a ellas, quizás con un permiso de trabajo, verlas a ellas en una transición completa, accediendo a un medicamento, a un tratamiento de hormonas supervisadas por un doctor. ¡Gracias por verlas!